Avenza Maps te permite usar el mapa que quieras y ubicarte en ese mapa en casi dos clics. La interfaz es rápida, intuitiva y simple. ¿Pero deberías usarla? ¿Es acaso la mejor aplicación GPS para senderismo o trekking? Antes que nada, no soy quien para decirte lo que tenés que hacer. Bueno, la característica principal por la que elegí mostrarte Avenza en este primer video es la calidad de los mapas. Bueno, la diferencia de Avenza es que te permite usar el mapa que quieras, o en realidad el que puedas conseguir, y ubicarte muy rápido ahí. Las formas de conseguir un mapa son, bueno, haciéndolo vos mismo. Yo hace poco aprendí a hacer mapas y es un poco un vicio. Así que hice un mapa de toda esta área que está plagada de senderitos y lo exporté de forma georreferenciada. De esa forma lo puedo subir a Avenza y me ubica muy fácil. Otra forma de conseguir mapas es a través de su Marketplace. Tiene como una especie de tienda donde la gente sube mapas para vender o gratis. De hecho hay mapas de Pixmap, que es una autoridad en tema mapas acá, al menos en la zona. Y otra forma es a través de seleccionar un área dentro del mapa de Avenza, que está basado en OpenStreetMap. Seleccionar un área y guardarla para usar de forma offline. En la versión gratuita de Avenza te permite tener hasta tres mapas. La verdad que no veo una limitación en ese sentido porque puedo tener guardados mapas dentro del teléfono. Y los voy subiendo y bajando de la aplicación. Estoy chequeando si el mapa que armé tiene qué tal están los senderos que fui recabando. Así que estoy humeando, estoy investigando esta zona. Y me metí por uno que parece que hace mucho que no se transita. Bueno, la verdad que no sé si Avenza es la mejor aplicación GPS para trekking o senderismo. La verdad que todas las aplicaciones se parecen bastante. Pero en Avenza hay algunas características que me parece que la hacen distinguirse del resto. Por lo que no estoy diciendo que sea la mejor aplicación. Pero sí creo que deberías al menos instalarla y probarla por tu cuenta. A ver, tengo que ir por ahí. A ver el mapita. Y ahí le doy doble clic y me acerco al mapa. Voy a seguir caminando por ahí y debería llegar a esa intersección. Vamos a ver qué onda. Bueno, acá llegué a una intersección. Sigue para allá y sigue para allá. Pero acá en el mapa, ahí te lo voy a poner en la pantalla. Acá en el mapa no hay ninguna intersección. Parece que sigue para allá. Al menos el registro que tengo acá en el mapita. Voy a cambiar de mapa. A ver si en otra versión aparece. No, en esta también. Y a ver acá. Si aprieto, si hago clic en la flechita verde me lleva a mi ubicación actual. Y acá tampoco está. ¿Voy para allá o sigo el mapa? Voy para allá. Y arriba debe haber un mirador. Sí, el día no es el mejor para salir a hacer un video. Pero le quiero meter pata a YouTube y es el día que me tocó. Bueno, fíjate que acá estoy al comienzo de un cerrito. Y si miro, hacia allá tengo toda esta planicie. Y allá abajo está plagado de senderos. Toda esa área. Allá está el lago Moreno. ¿Ves que está acá? Ahí está el lago Moreno. Y nosotros estamos acá. Si aprieto la flechita verde me ubica dentro del mapa. Y si la vuelvo a ubicar, me orienta el mapa de acuerdo a lo que estoy mirando yo. Y este es el mapa que hice yo. Pero puedo elegir otro. Por ejemplo, uno de Caltopo. Caltopo es otra aplicación que la verdad se merece un video aparte. Pero Caltopo te permite también elegir un mapa, tunearlo con algunas cositas interesantes y exportarlo en un PDF o en un JPG georreferenciado. Y este es el mapa que exporté yo. Y para incorporarlo dentro de AVENSA, lo único que tuve que hacer es escanear este QR. Así. Ahí me ves. Una forma de ubicarte dentro del mapa es deslizando la barra que tiene abajo. Ahí me sale. Si deslizo esa barra me da la opción de mostrarme la ubicación con una brújula. Y abajo me muestra algunos datos. Si me estuviera moviendo me va a mostrar la velocidad. Ahora me está mostrando la altitud. Tenés la opción de generar un track con el recorrido que estás haciendo. Para eso haces clic en rastreo y le das a comenzar seguimiento. Eso te va a guardar el recorrido que hiciste y te va a generar una serie de datos que vas a poder guardar. Y también podés navegar. Las opciones de navegar son al destino del proyecto. En realidad es a la dirección que estás mirando. Generás, le das una distancia. Por ejemplo, yo acá adelante tengo el puente de Casa de Piedra. A ver cómo me sale la distancia. ¿Será un kilómetro? Ahí le voy a poner mil metros. Le voy a poner navegar. Ahí me lo pone en el mapa. Ahí me generó una marca. Me indica el rumbo. Y la distancia que le puse son mil metros. El tiempo estimado de llegada y el tiempo que me falta. Otra opción interesante de Abenza es que te permite planificar rutas dentro de la aplicación. Le voy a poner a detener la navegación. Y voy a crear una ruta. A partir del lugar donde estoy yo. Genero un punto. Y voy uniéndolos. Generando la ruta. ¿Ves? Ahí está el puente que te digo. Agregar punto. Y ahí me da la opción de navegar esta misma ruta que acabo de crear. También puedo introducir coordenadas. O guardar una posición dentro del mapa y decirle que quiero navegar a ese lugar. Como te dije, la opción gratuita te permite tener tres mapas. La opción premium te da la opción de tener más mapas. Y cuesta unos 35 dólares al año. De todas formas, podés probar la aplicación. Tiene un periodo de prueba de 30 días. Otra opción interesante es cargarle un track que hayas descargado. De, por ejemplo, Wikiloc. Yo en este caso bajé uno de Rodrigo, de Trek and Travel Farm. Que anduvo por esta zona. Y lo guardé en esta capa. Ahora tengo todo oculto. Acá tengo el track de Rodrigo. Y le voy a dar la opción de visualizarlo. Ahora vuelvo al mapa. Y ahí está el recorrido que había subido Rodrigo a Wikiloc. Incorporado al mapa que hice yo. Un concepto interesante de AVENSA son las capas. Una vez que entendés que todo se guarda en una capa, todo se simplifica muchísimo más. Las capas contienen objetos. Esos objetos pueden ser puntos, líneas o polígonos. Que representan los puntos, ubicaciones específicas. Las líneas pueden ser recorridos, tracks. Y los polígonos pueden ser áreas. Y cada capa que contiene todos esos objetos pueden vincularse a uno o varios mapas. Además está buenísimo. Cada capa se puede exportar en la forma de un KML, un KMZ, un GPX. Para después poder trabajar en el Google Earth Pro o en Cuyis, en el programa, que quieras. Bueno, todo muy lindo con AVENSA, pero estoy en un lugar. Acá al borde de un acantilado. No tengo senderos marcados cerca. Calculo que si voy hacia allá. Ahí tengo algunos senderos marcados. Así que voy a ir en esa dirección que me está marcando. A ver si me encuentro con alguno de esos. Una opción súper interesante de AVENSA. Espera que me parece que te cayó una gota. Una opción súper interesante de AVENSA es que te permite crear perímetros virtuales. Estos perímetros te avisan. La aplicación AVENSA te avisa cuando entras y cuando salís de esos perímetros. El perímetro puede ser un punto, una línea, un track. Puede ser que si te desvías del track te avisa. O cuando entras a un área. Yo ahora estoy en medio de infinitos senderos. Voy a tratar de ubicar el sendero este que tengo un poquito más adelante. Voy a ver a cuánto estoy de ese lugar. Y voy a generar un punto para que me avise en cuanto esté cerca. Voy a agregar un punto ahí. Y otro punto donde estoy yo ahora. Teóricamente son 160 metros. Voy a generar... Voy a generar un lugar ahí. Voy a generar una marca de posición. Podría agregarle una foto. Marca de posición 1. Y le voy a agregar una foto. Y ahí me guardo la foto. Le doy OK. Y fíjate que en la marca de posición 1 está la... Como dato adicional está la foto que grabé. Pero por ahora con el pin está bien. Y ahora voy a ir a las capas. Vinculada a este mapa. Voy a ir a la marca 6. Hago clic en los tres puntos. Y voy a hacer clic en notificar. Marca de posición 6. Perímetro virtual. A los 10 metros me va a notificar al ingresar y al salir. Creo que con eso estoy. Ahí me avisa que está habilitado el monitoreo de perímetros virtuales. Así que tengo que ir en esa dirección. Seleccione la opción de navegar a esa posición. Y ahora me indica que estoy a unos 30 metros. Me corrí de la línea que había generado porque no había senderos ahí. Así que en unos 12 metros ahora debería avisarme que estoy cerca de esa posición que había guardado. Me estoy alejando. Me pasé. Guardé la posición en medio de unos árboles. A ver si logro acercarme. Ahí está. Ahí me avisó. Monitoreo de perímetros virtuales activos. Ingresando el perímetro virtual marca 6. Hola. Hola. ¿Cómo andás? Buen día. Bueno, ya estoy en una intersección. Así que ahora voy a probar de seguir para allá. Estoy volviendo por donde vine para volver a casa rápido y a ver si logro editar el video y subirlo para mañana. Bueno, aplicaciones como Avenza, si bien lo ideal es siempre contar con un mapa y una brújula y saber usarlos, aplicaciones como Avenza te permiten a gente como nosotros, que todavía no estamos cancheros con esa parte de la navegación, nos permite ubicarnos en un mapa fácil y rápido. Hay otras aplicaciones mucho más sencillas, pero la distinción de Avenza me parece que está en esto, en poder usar el mapa que quieras o que puedas conseguir. Generalmente son mapas de buena calidad y cargarlo en la aplicación y ubicarte fácil. Como te digo, no sé si es la aplicación ideal para todo el mundo, pero me pareció súper curioso la posibilidad de cargar mapas propios o comprar mapas específicos y subirlos a la aplicación. Bueno, espero que te haya gustado, que te sirva sobre todo, que te haya mostrado alguna aplicación nueva que no conocías y nos vemos la próxima. Chau, chau.